¡Hola, hola! Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a 5G. Estamos listas con toda la información deportiva en esta noche de jueves. Tenemos muchas novedades, mucha información, pero sobre todo mucho análisis. Porque como dice Majito Flores, aquí le sacamos el jugo a todo el mundo, pero nosotras también nos sacamos el jugo entre nosotras con la información, el análisis y el criterio. Así que voy a saludar con mis compañeras antes de proceder. Antes, quiero decirles que hay una muy buena noticia y es que ya tenemos 50 mil o más de 50 mil. ¿Cuántos tenemos? Llegamos ya a los 50 mil suscriptores en YouTube. La verdad que esto es increíble, récord. En tan poco tiempo ya tenemos 50 mil suscriptores. Gracias a todos ustedes por preferir la programación de Marca 90 y por estar siempre pendientes de las cosas que vamos compartiendo. Y atentos porque se vienen muchas sorpresas y muchas novedades por la señal de Marca 90. Así que hoy es noche de fiesta. Celebramos los 50 mil suscriptores. Voy a saludar con las chicas, Cristi. Cristi, hola, Cristi. Hola, Cristi. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Todos, todas y todes. Muy buenas noches. Un abrazo. Un abrazo muy especial para quienes nos observan a través de Marca 90. Felicidades, por supuesto, a todos los que conformamos esta familia. Estamos muy contentos de que eso siga creciendo de forma rápida y eso, pues, obviamente nos motiva a seguir trabajando más, a seguir brindándoles un mejor producto. Así que un abrazo para todos y estoy lista para arrancar en este jueves. Están bonitos tus zapatos, están como fiesteros. Sí, gracias. Están como para ir a una discoteca. Con esos zapatos no te pierdes. Con esos zapatos no te pierdes. Bueno, voy a saludar ahora con Majito Flores, que también ya está como todas las noches de martes y jueves lista para analizar. Se mandó una bomba de la selección en el programa del martes. Si aún no lo han visto, vayan, pueden ir a verlo. Pero ahora, ¿qué tenemos, Majito? ¿Qué información, qué exclusiva de última hora tenemos esta noche? Bueno, es que estos días ha estado tan intenso el tema de Barcelona que nos hemos metido de lleno con eso. Contenta de ser con ustedes un día más. Gracias por todos los mensajes que recibimos, que quisiéramos poder contestarles a todos. Pero bueno, creo que tenemos que hacer algo o preparar algo para nuestros seguidores porque sí que han llegado muchos mensajes. Gracias por seguirnos y por suscribirse. Hoy hablaremos de todo un poquito y sí, les tengo preparados algunos detallitos que tienen que ver con la selección, sobre todo que ya se vienen estos partidos eliminatorios. Gracias, Majito. Ahora voy a saludar con Maricel, que también ya está por acá lista para analizar todo lo que pasó ayer en el partido de Barcelona. ¿Cómo estás, Maricel? Buenas noches. ¿Qué tal, qué tal, Mayrita? Compañeras, un gusto estar junto a ustedes en un día más acá en Marca 90. Felicitar que ya somos más de 50 mil. Una familia enorme, una comunidad que sigue creciendo. Así que con gusto estar junto a ustedes cada noche, los martes y los jueves. Y obviamente vamos a analizar todo, todo lo que pasó el día de ayer en el partido de Flamengo y Barcelona. Y yo le tengo algunos mensajitos especiales. Por aquí tengo algo preparado. Hoy me van a escuchar algunos. Así que prepárense. Aquí traen unos pósteres. ¿Qué traen? De Britney. ¿Sabes qué? Yo cuando llegué la vi ahí en la computadora. Yo dije, está viendo alguna estadística, algo del partido. Pero veo que hasta ahora es imprime, imprime, imprime. Se quedó sin tinta. Se quedó sin tinta la productora por todo lo que hoy. Y imprimió a colores. Y imprimió a colores. Y la impresión a colores más cara. Para que lo vean bien. Es verdad. Es verdad. Yo por eso siempre imprimo blanco y negro. Así que... ¿Los deberes de Yaren? Claro, pues imprimo a blanco y negro porque a colores más caros. Oiga, antes de arrancar y ya meternos en el tema de fútbol. Oye, Soledad, déjate. Ay, sí, es verdad. Sole, perdóname. Pensé que debemos saludar con Sole. Sole, Sole, Sole. Voy a ir a saludar en la capital con Soledad que también ya está lista. Sole, ¿cómo estás? ¡Ay, mira! ¡Salea! ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Aunque no quieran hablar de Barcelona porque les veo que todas huyen el tema del equipo canario. Quiero escuchar a María Giselle porque dijo que era súper objetiva. En torno a sus compadres, a sus amigos de Barcelona. Quiero escucharle hablar acerca de Damián Díaz y de Bayron Castillo esta noche. Yo estoy esperando ese análisis. No, no, tú dijiste que era súper objetiva cuando se tenía que tratar el tema de fútbol. Así que vine todo expectante para eso. Lamentablemente cayó Barcelona. El resultado que yo dije hubiese sido mejor porque yo dije 3-1 que marcaba un gol al menos. Es 2-0 y no le conviene tanto no haber marcado un tanto. Sin embargo, vamos a ver lo que pasa el próximo miércoles en el Monumental. Bueno, yo la verdad es que en este programa voy a plantear las preguntas sobre el partido de Barcelona. Aquí las chicas pueden contestar objetivamente, como dice Soledad. Después, que cada una tiene un criterio, pues lo respetamos siempre y cuando hay que saber argumentarlo con contenido futbolístico, que es lo que siempre decimos. Y creo yo, por lo que nos hemos caracterizado todas nosotras, por defender siempre lo que creemos basados en lo que sucede en la cancha. Así que arrancamos ya con el partido de Barcelona. Cristi, ¿algo me querías decir? Sí, quiero decir algo, pero no tiene nada que ver con el tema de Barcelona. Es que yo vi en un comentario que le pusieron a Maricel que a nosotros la producción nos obliga a ponernos una u otra ropa. Entonces, yo obviamente desmentí esto porque eso se me hace como una falta de respeto para nosotros que no tenemos poder de decisión, de elegir qué no nos ponemos y qué no nos ponemos. Yo sí le respondí y sí viste, ¿no? Sí, por supuesto. Y porque la ropa no tiene nada que ver con el conocimiento o como tú seas como persona. Y me puse este pañuelo para que vean que me pongo lo que quiero, el próximo programa soy capaz de ponerme una sandía en la cabeza. No, escúchame, más o menos para entrar en contexto, Majito se había puesto el enterito negro y según una persona ahí que nos ve, a ti te obligaban a ponerte eso ahí, que estabas incómoda por poner ese enterito negro. Y yo les dije que la verdad que éramos bastante grandes todas y que elegíamos absolutamente. Si un día queremos venir en pelota, venimos en pelota. No, no. Si un día queremos venir en pijama, venimos en pijama. A ver, prometa, 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 prometa. Si Barcelona queda campeón de la Copa Libertadores, hasta en bikini vengo yo. Venimos en pijama, Dios mío. Motivación para que se motiven. María José y María Víctor de Fécil. Yo solamente quiero decir que aquí nadie nos obliga a nada, cada quien se viste como quiere y yo creo, más allá de todo eso, del comentario de la ropa, realmente yo sí creo que ya estamos en un momento en el cual no merecemos ser calificadas por la ropa, por el aspecto. Oye, debes de atirar la belleza a una mujer. Porque tienes pelo largo, porque tienes pelo corto, porque estás gorda, porque estás flaca, porque estás alta, porque estás baja. Ya esas cosas quedaron de lado. Ahora se califica, creo yo, que la capacidad intelectual y la capacidad de análisis que tenemos y que nos ha ayudado a mantenernos, gracias a Dios, muchos años en esta carrera. Creo yo que eso es lo que debe primar por sobre todas otras cosas de las otras cosas. ¿Qué nos queremos poner? Falda, vestido, pantalón. Pero eso ya es un tema aparte, pero bueno, no, ya no lo sabíamos. Claro, no, yo quería contar nomás esto. Nosotros hemos trabajado en, bueno, en mi caso trabajo en TC muchos años y tenemos el área de vestuario. Ellos te eligen el vestuario que te pones, los colores, pero todos en base a tu personalidad. O sea, quieres un área de vestuario marca 90 también. No, así que nosotros elegimos la ropa con la que nos sentimos cómodos. Hoy venimos con pantalón, mañana venimos así. Por eso ya prometimos que si Barcelona queda campeón de la Copa Libertadores. Y directamente Majito dijo que quiere un área de vestuario acá de marca 90. Escucha esa parte que dijo, prometimos que vamos a venir. Es bikini, es un programa en bikini, sí o no, sí, ya. Yo no prometí. Escucha, amiga, te pones la parte de arriba y un pareo. No vas a estar así como acá. Ya, Zambita, no te vas a hacer especial, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Si Barcelona queda campeón, venimos. No, 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 pero ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Si este video, si este programa llega a más de... No, que eres loca, porque así iba a pasar. No, no, no. ¿Qué dice la producción? ¿Qué dice la producción? ¿Hacemos el reto o no hacemos? La parte de arriba y un pareo. A ver, si este video llega a más de 15.000 visualizaciones... No, 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 no. Vamos a llegar. No, yo digo mejor seguidores en marca, en la cuenta. No, tiene que ser el programa que la gente le dé like y lo comparte. Ya, ok, vamos. Si este programa llega a 15.000 views, es muy bajo. Tenemos, para mí es muy bajo, oye. 20.000 ya, 20.000. 20.000. 20.000 está bien, 20.000 views. ¿Qué eres loca? Oye, no. No, no, dejemos con Barcelona. Sole, Sole, tú estás de acuerdo. No, ella también tiene que ir en bikini. Sole va en bikini, si no, no. O en traje de baño enterizo. No, 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 no. No prometan cosas con este cuerpecito, les ruego. Bueno, bueno, ya, después, después, después. Ya, ya vamos a lo que no es un poco. Bueno, vamos, vamos de frente y quiero empezar con el partido de Barcelona, que, bueno, perdió allá en Brasil ante Flamengo. Sorprende, no sorprende el planteamiento del profesor Bustos. Deja con esperanzas de este resultado. Hay muchas preguntas, así que quiero arrancar acá con las chicas. Majito, a ti te voy a preguntar acerca de qué te pareció el partido de ayer. Sobre todo porque te sorprendió que Barcelona haya sido, por momentos del partido, como que muy ofensivo, cuando se tenía la idea de que iba a ser netamente defensivo en Brasil. Los primeros minutos de Barcelona a mí me gustaron. De hecho, yo veía un partido de igual a igual, bastante incisivo el equipo. Me gustó lo que vi. Cuántas llegadas en el primer tiempo, los primeros minutos. En lo personal pensé que se iba a defender, que iba a ser un poco más defensivo. Todas, todas pensábamos eso. Ya me esperé un Flamengo, o sea, de verdad, yo dije, wow, se va a hacer, pero es verdad, tiene buena plantilla, jugadores que yo creo que individualmente hacen lo propio. Y si tienes a un arquero de la talla del portero de Flamengo, que para mí es medio equipo, el arquero Alves, o sea, realmente pensé que el esquema iba a ser defensivo. Pero, también, no sé, chicas, ustedes saben cómo se maneja esto, el fútbol, dejar o dejarlo sentado a un Quito Díaz en un partido así, ¿ustedes creen que eso iba a pasar? Cuando muchos, ¿te acuerdas, Maricel, que yo incluso te llamé para preguntarte si hiciera cierto esto o no? Este, que un Quito Díaz iba a estar, no iba a estar en el once abridor, o sea, a mí se me decía raro. Entonces, todo eso, pienso yo, que jugó para que él no haga un partido netamente defensivo. Aparentemente, no iba como titular. No iba, por eso te digo. ¿Qué pasó, Maricel, en las últimas minutos, en las últimas horas, más claro, para que el Quito Díaz haya saltado como titular para el partido con Flamengo? A ver, hay una realidad, se manejaban dos alineaciones, que era con el Tribote en el medio campo, sin el Quito Díaz, y con el Quito Díaz dentro del campo y que salía el Negro López. Se termina decidiendo por el Quito Díaz, porque obviamente en el último entrenamiento, vio que era un funcionamiento que a él le interesaba. Para mí, el factor sorpresa de Barcelona fue lo que termina los primeros minutos un poco shockeando a Flamengo, porque no se imaginó que Barcelona iba a tener esa presión alta, que Barcelona iba a salir con esa intensidad y sobre todo con ese volumen ofensivo. Hay que decir algo claro, y esto va para ti, Soledad Rodríguez, que estás en la capital de la República. Hay una realidad, a ver, Damián Díaz fue titular, pero para mí, primero, no era un partido para Damián, no tuvo un buen partido, no tuvo realmente la trascendencia que se necesitaba. Me parece que el peso ofensivo de él, no porque él no haya tenido la voluntad, sino porque simplemente por donde iba Barcelona o por donde intentaba hacer daño, no era justamente por Damián Díaz, y me parece que en ese aspecto no entiendo bien cuál fue la decisión de Bustos para terminar poniéndolo de titular al Quito. Porque si es por marca, la verdad que el Quito no te ayuda tanto en la marca, y si es por volumen ofensivo generación, Barcelona no es que tuvo un volumen de generación por medio de jugadas. Fue obviamente un juego mucho más directo, fue un juego mucho más de intensidad, de rapidez. Si se dan cuenta, Barcelona llegaba con muy pocos pases al área rival, y en ese juego Díaz no entraba mucho. Acá en Guayaquil, Soledad Rodríguez, yo pongo al Quito Díaz de titular. Allá en Brasil no me parece que era un partido. O sea, para ti el problema fue de Bustos, porque no rindió Díaz y no fue de Díaz directamente en la cancha. No, no, Díaz en la cancha no funcionó, por eso no entiendo Bustos por qué lo puso si sabía que no iba a ir dentro del funcionamiento. Y dentro de la cancha no tuvo trascendencia, es una realidad. El funcionamiento fue ofensivo y ahí lo necesitas a Díaz, que es tu carta de presentación y elaboración en pases directos. No, porque Barcelona fue más con pase directo que elaboración. El Quito es más elaboración, más toque y toque, más entre... ¿Y cómo elabora el Quito entonces? ¿Tiene que filtrar pase al centro del área? Sí, pero dime el día de ayer, Barcelona, ¿en qué momento tuvo una jugada para llegar al área rival de más de cinco o seis pases? No tuvo, no lo tuvo. Por eso se lo necesita el Quito, para que filtre el pase al medio. Está bien, pero no tuvo trascendencia. O para que remate hacia la portería. Pero no tuvo. ¿Qué es lo que querían que haga, supongo yo? Pero no tuvo. Bueno, en el tema del Quito... Entonces fue Díaz el que no apareció, no fue Bustos el que lo planteó mal. No, no, es que nadie ha dicho que lo planteó mal. Yo no entendí por qué iba Díaz de titular. Obviamente sabemos cuál es la idea de Díaz dentro del campo. ¿No lo cumplió? No lo cumplió. Pero yo no lo hubiese puesto de titular, por ejemplo. Yo no. Ah, tú no lo puedes decir. Es que la premisa de Fabián Bustos fue ser ofensivo. Ella lo dijo, pero yo, Maricel, la gente que te ve en YouTube no sabe lo que tú quieras. Pero me escuchan en la radio redonda también. Ahí me escucharon que yo siempre dije que no. La gente te puede escuchar o no te puede escuchar. Yo estoy puntualizando lo que tú dices. En el segundo tiempo lo ponían, pero no de titular. Para mí no de titular Díaz, para mí. Pero bueno. Bueno, vamos a ir con otro tema. Si la idea era ofensiva, porque eso fue lo que sorprendió a todas. No solamente tienes que atacar con el Quito Díaz, pues, Soledad. El Quito Díaz tenía que estar, pues, tenía que haber sido el hombre que se ponga el equipo al hombro y marque la diferencia con pases filtrados y con generación de juego. Pero es que no es el único que lo puede hacer. Y por eso lo tienes que sacar para que luego cambie el chip y sea defensivo el equipo. También lo tienes a Molina, lo tenías a Martínez, lo tenías apreciado. No solamente el Quito Díaz puede hacer eso y otros que también lo pueden hacer. Molina no te genera hacia adelante. Molina es un volante de contención igual que Piñatares. Díaz es el que tiene que ir hacia adelante. Pero no podemos comparar a Damián Díaz con la experiencia que tiene. No, obviamente que no. Con todos los partidos que tiene. Con darle una responsabilidad más pesada a Nixon, Molina. A mí me encantó el partido Molina, yo no lo estoy criticando. Por eso te digo, yo entiendo el punto de Soledad al momento de respetar y de seguir los lineamientos que Bustos quería con Díaz en el campo de juego. Porque obviamente el entrenador tenía todo planificado para el partido con Díaz en la cancha. O sea, no pongamos como que estuvo tan loco Bustos de tener algo planificado y ponerlo y elegirlo justamente para este partido. No tuvo un buen compromiso, hay que decirlo. No tuvo un buen compromiso sin tanto adornos. No tuvo un buen partido. Pero, por ejemplo, tú, Cristi, tú lo vuelves a poner, o sea, lo pones a jugar. En Guayaquil, sí lo utilizaría. Incluso, no solamente porque es Guayaquil, Monumental, etcétera, etcétera. Sino porque Barcelona lo necesita. Pero necesita el jugador al 10, o sea, 10 sobre 10. Porque está en un resultado en contra de 2 a 0. O sea, sobre todo por la situación en el que Barcelona va a arrancar el partido. Necesita a un Damián Díaz comprometido. Que seguramente sí lo está. Y a veces, de pronto, no se puede demostrar el campo de juego. Yo no creo que le falta compromiso. Yo creo que le sobra compromiso incluso. Hasta antes de este partido se habló el tema de su renovación. ¿Por qué creen que lo hicieron antes de él? ¿Sabes qué, Majito? Yo no creo que es compromiso. Para mí él está comprometido. Me parece más bien que es ya también un tema físico. Porque tú necesitas, a ver, Flamengo es un equipo muy fuerte. Rápido. En determinado momento. Y es un partido muy extraño. Y lo comentaba durante el transcurso del día. Fue un partido muy extraño. Porque son 20 primeros minutos donde Barcelona tuvo opciones. Y todos estamos de acuerdo en que si no era por Alves el arquero de Flamengo. Barcelona podía. Y si, a ver, hay una clarísima de Mastriani que se pierde. Oye, se la sacan todas. O sea, mérito para el arquero. Hay 20 minutos de Barcelona donde Barcelona juega bien. Después llega el gol de Flamengo y cambia el partido. Después viene una expulsión y vienen unos segundos 45 minutos donde Barcelona se ordena y aguanta. ¿Ok? Aguantó bien. Entonces, es todo un partido muy extraño. Pero quiero puntualizar los dos goles y voy a ir con Soledad. Porque tú al inicio del programa sentenciaste como desafiando de que ahora sí quieres ver que Maricel defienda a su amigo, a su compadre Bayron Castillo. No, no, yo no dije que defienda. Que algo, bueno, ok. Entonces, ¿qué te pareció a ti el tema de Castillo? Sobre todo porque le dan mucha responsabilidad en el gol y quiero escuchar qué es lo que tú piensas y después escuchar qué es lo que las chicas dicen también para que todas puedan debatir y dar su punto de vista. A ver, primero y por partes. El caso de Díaz, yo sí quería escuchar el comentario de Maricel porque no tuvo un buen partido. Fue muy lento, no acompañaba, caminaba en la cancha, poco participativo en labor de marca y mucho menos en tema de elaboración. Las jugadas que llegaban de Barcelona, los primeros 20 minutos, ninguna es obra del Quito Díaz. Después, en el tema de Bayron Castillo, el problema de este Barcelona es que sus laterales son muy pequeños en cuanto a estatura. Entonces, Bayron Castillo, en el momento de ir a enfrentar a Bruno Enrique, tuvo grandes dificultades. Porque, obvio, él es el que queda mal parado porque el momento en el que se eleva no alcanza la distancia. Y además, hay las comparaciones que a veces son odiosas pero necesarias. Bayron Castillo es un chico que sí está en su mejor temporada de lo que ha sido su carrera, todavía muy corta. Bruno Enrique es un jugador de selección, es un jugador de selección brasileña. Entonces, las distancias son gigantes. Bayron, tanto en el gol, que no alcanza en la marca, es su falla porque es su referencia, para mí, por tema de estatura. Como después, en el acompañamiento hacia adelante, tuvo poco. No fue tan participativo como se lo esperaba, quizás, en velocidad y en llegada. Porque Adonis tampoco lo relevó bien, ¿eh? Porque Adonis, y yo comparto, en el gol, Bayron falla. Para mí, fue el peor partido de Bayron y Pineda en tiempo. Pero en tiempo, ¿ah? Porque para mí, que Barcelona siempre sus juegos es por sus laterales. El día de ayer tuvieron un mal partido. Le doy mérito también a Flamengo, ojo, ¿ah? Pero para mí, tuvieron un mal partido. Y les digo una cosa, de aquí al miércoles, ni Bayron ni Pineda van a crecer, van a seguir a la misma altura. Así que, en ese aspecto, el técnico tiene que ver cómo contrarresta, contrarresta esta situación de que los dos son bajitos. Hay que buscarle la forma. Ya Busto sabe que eso es la debilidad. Pero para mí se necesita mucha mayor velocidad. Y no van a crecer. Y para mí, igual, ojo, Bayron, tampoco, Adonis no tuvo... ¿Se acuerdan ese partido de B con Vélez? Que Adonis tuvo un partidazo en zona ofensiva y defensiva. Acá en Guayaquil, bueno, me parece que ayer no apoyó tanto para que también Bayron tenga un poco más de proyección por esa banda. Adonis ahí se me queda un poco. Y de ahí, en la banda de Pineda, Pineda tampoco tuvo un buen partido. Es una realidad. Ninguno de los dos jugaron bien. Es así. Y sabes que es raro hablar de Pineda que uno diga que no jugó bien. Porque para mí, Mario Pineda, en torneo internacional, es ese jugador que acá, en la Liga Provo, en torneo local, sí, tiene sus partidos. Pero cuando juega a nivel internacional, es ese jugador que, wow, se te cae así. Sí, qué desenvolvimiento siempre... Pineda. Exactamente, Mario Pineda, pero ayer tampoco... Se lo ha sobredimensionado a Pineda. No es para un nivel internacional tampoco, Pineda, porque no juega. Nivel internacional también es selección. Nivel internacional también es en todos los 10 o 11 partidos de Copa. Pero está bien, ok, digamos, para ti Pineda ya está sobredimensionado. Pervis también, porque Pervis no juega. Va de equipo en equipo y no juega. Pervis, por algo se mantiene en Liga Española. No va a decir que están locos los técnicos. Se mantiene donde, la banda es suplente, por Dios. Bueno, vamos... Ya no hubiesen regresado hace rato, pues si no fuese importante. Que no ha regresado porque obviamente prefiere estar en equipos de menor categoría, siendo suplente y no jugar. Ahora está jugando. El técnico no lo decide. El técnico le aguanta porque Pervis quiere. Soledad, si Pervis fuese realmente de categoría internacional, estuviese en un equipo de bien en Europa. Bueno, vamos a ordenar el tema. Como Pineda. No, Pineda es Europa. Está claro. Orden, orden, orden. Orden, orden. Vamos, vamos, vamos a ordenar el tema de Pervis Estupiñán y de Mario Pineda. Siempre meten la misma categoría. A ver, Bayron, ¿qué cosa? Nada, nada, nada. Está... Es que me da risa. Que dijo algo y que nada, como niña malcriada. Pero bueno, está bien. Está bien, vamos a dejar ahí el tema. Volvemos con el tema de Bayron Castillo. A ver, chicas, lo que pasa es que yo quiero preguntarles a todas. Porque es cierto, Bayron Castillo tiene problemas, tuvo problemas en el último partido, aunque el campeonato nacional es muy destacado. Y hay algo que yo decía, no sé si todas compartan, conversemos del tema. Por ejemplo, para mí, y esto es mi opinión y mi criterio, me parece que un rival como Flamengo es el más difícil que le ha tocado a Barcelona en la Copa. Y para mí, el nivel de Bayron Castillo en campeonato nacional es elevadísimo, es muy bueno. Pero creo que cuando ya le tocó ir a enfrentar a un rival duro como Flamengo, como Flamengo, se le complicó. Así que son cuestiones, como dice Soledad, hay que también saber qué jugadores tenemos en Barcelona y qué jugadores tiene Flamengo, ¿no? Yo recuerdo hace algunos programas, y no sé si me estoy equivocando, no quiero encender más la llama del programa el día de hoy, pero habíamos hablado de como una curva o una línea recta de Bayron Castillo, en donde no seguía mostrando ese nivel de forma ascendente. En selección subió. Sí, hablemos de Liga Pro porque Mayra citó Liga Pro. Entonces no es coincidencia que en este partido, por enfrentar a Flamengo, se haya mostrado este nivel. Aparte, a mí me parece, algo muy personal, que ya en Liga Pro, más allá de que él esté o no esté en un buen nivel, que lo podemos discutir porque igual no es un jugador que tiene malos partidos o baja de cinco puntos, pero nos tenía acostumbrados a un nueve, a un ocho, a un diez, pero a mí me parece que ya es un lateral que es obviamente conocido. Y partido a partido ya van identificando las fortalezas y también falencias de Bayron Castillo, que puede ser algo de lo que esté sucediendo. Pero sí, se necesita ese Bayron en mejor nivel para lo que viene de fiesta. Pero tiene mucho que ver con el rival, Cristi. O sea, para mí Flamengo es un rival que te exige y que tiene jugadores que son del pelo europeo. Flamengo venía a tope y en este jugo mal. O sea, seamos un poquito cuáles también con nuestros propios comentarios, porque hace algunos programas ya hemos venido hablando del tema de Bayron Castillo. Había bajado su rendimiento en Liga Pro, estamos totalmente de acuerdo. Obviando selección. Y es más, cuando fue a la selección se cuestionó porque había ido por su nivel. Yo no lo cuestioné, pero algunas personas cuestionaron. Claro, incluso dijeron, sí, antes no se le llamó, ahora se le llama. Pero en cambio en selección fue de los mejores jugadores. O sea, ahí fue como que recuperó su nivel. Yo creo que lo que pasó acá con Flamengo es que obviamente, Flamengo es un equipo súper, a ver, es de una jerarquía que es una jerarquía europea. O sea, es una realidad. Y obviamente hay jugadores donde vas a sentir más el tema del nivel. Yo te digo una cosa igual, yo no sentencio de que casi casi que ya Bayron Castillo o Pineda ya no. O sea, hay que ver lo que va a pasar en el partido de vuelta. Pues sí, Bayron Castillo o Pineda. No de que sean titulares, yo te digo que se cuestiona su calidad, me refiero, a su calidad. Yo no cuestiono la calidad de ellos. Yo por ejemplo, yo sí cuestiono el partido que hicieron con Flamengo. Pero también soy lógica y digo, a ver, obviamente se van a notar las diferencias porque se enfrentan a un rival fuerte como lo es Flamengo. Oye, hombre por hombre, solo hombre por hombre, mira ahí la diferencia. Con los brasileños, con los anteriores equipos, quizás no se vieron tan expuestos porque obviamente eran rivales que no les exigían. Ahora este ya es fuerte y ahí se notan ciertas diferencias, lo cual no quiere decir que no van a jugar o que su nivel es bajo para nada. O sea, antes era el peor Santos de la historia, el peor Verde de la historia, sí. No creo que sean los peores de la historia, pero sí eran equipos que no estaban a la altura de Flamengo. Oye, una de las últimas acciones, este, David Luiz, mira, hace poco... ¿Quién, quién, quién? Repítalo, repítalo, repítalo. David Luiz. Repítalo, pánchame. Para ti, David Luiz. Yo pensé que ibas a dar un dato. Yo pensé que ibas a dar un dato, oye. ¿Viste cómo David Luiz, o sea, la sacó todas? Mira, o sea, para mí... Para mí fue lo más flojo de Flamengo. Pero no, 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 la última, fue una acción, la última justamente, creo que sí, creo que fue una de las últimas acciones de Barcelona que el portero, bueno, rebota el portero y él saca creo que con el pie, o sea... ¿Cómo, cómo? O sea, la banda por ahí. Entonces yo decía en mi mente, ¿no? ¿Qué pasa? Si estás fútbol, listo, su dramatización en vivo, en directo, nosotros también tenemos que hacerlo. No, lo que pasa es que, o sea, en verdad se nota la experiencia y la jerarquía que puede tener este jugador. ¿Pero más de ti te gustó el partido de David Luiz? No, 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 no me gustó. Yo lo esperé más. Oye, en el retroceso, en el momento también de la marca, para mí la defensa de Flamengo es lo más flojo que tiene. Yo estoy hablando una acción en específico de él, ya eso, nada más, y bueno, obviamente no podemos dar un lado lo que hizo el arquero, que para mí el arquero es medio equipo también, ¿no? Y ese Bruno Enrique es por Dios santo. Chicas, ¿cómo les fue con los pronósticos? A ver. Uy, para el olvido, pues me fue. Tú, majito. Pero que al el olvido, pues yo dije que ganábamos. Soledad y yo ganábamos. Sole, 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 Sole y Cristi acertaron entonces con los pronósticos. Bueno, ahora las invito. Yo dije por dos goles. ¿Y qué se llevaron? Ahora las invito a que nuevamente saquen su celular, descarguen la aplicación de Sportbed, porque se viene fecha del campeonato y se viene también el otro partido de Barcelona. Así que quiero que ahora sí, chicas, se pongan pilas, apuesten, acierten, descarguen la aplicación. Hoy podemos decir que Sportbed es una marca ecuatoriana que cuenta con un sistema a la vanguardia en innovación para que hagas tus pronósticos deportivos. Pronostica con los mejores, pronostica en sportbed.es. Ingresa, juega y vive con pasión los deportes. Ahora te regalamos el 6% de reembolso por cada una de las combinadas que no ganaste en el día pilas. De eso les conviene a ustedes que no han ganado. Descarga la aplicación desde la página web para cualquiera de las plataformas y usa nuestra variedad de medios de pago. Visítanos en www.sportbed.es donde la mejor jugada la haces tú. Así que vamos a descargar la aplicación, vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana. No juega a Barcelona, pero sí está en competencia en Melec. Vamos a hacer nuestras líneas, nuestras combinadas. Cristi, que ya es experta en todo esto, ya eres experta, ¿verdad? Nos va a ayudar aquí a las chicas a hacer nuestro pronóstico en Sportbed. Bueno, vamos ahora. Pregunto rápidamente, chicas, para ustedes, el reemplazo en el mediocampo ante la expulsión de Molina, ¿quién es para ustedes? ¿Quién queremos o quién...? No, no, ¿quién creen? Cristi, ¿para ti quién crees que va? Yo creo que va a Carcelén. Carcelén. Ok, porque el profesor Bustos dijo Carcelén, López, Uoyola. Ya, tú eliges a Carcelén. ¿Por qué? Porque sí. Porque creo que viene sumando minutos, es un jugador joven que puede correr bastante en la mitad del campo de juego, ha sido más utilizado por Bustos a la variante también. Creo que para lo que se necesita en el partido y tras la ausencia de Nixon, me parece que Carcelén, además que ingresó bastante bien, lo vi con mucha personalidad en el partido y se necesita eso, en la mitad de la calle, sobre todo, alguien que brinde seguridad. Y me parece que él ingresó a dar seguridad. Sí, yo también, Carcelén, a ojos cerrados, yo sé que la jerarquía, la experiencia que puede tener Uoyola en estos, pero en estos partidos no se puede ver eso, y está comprobado que tienes que tener un jugador, exactamente, un jugador rápido, y a mí me pareció muy acertado lo que hizo Carcelén en los minutos que estuvo, así que, a ojos cerrados, a él, profe, por favor, mírame a los ojos. Sole, para ti. Yo también voy por Michael Carcelén, el tema es ver cómo va a plantear Fabián Bustos, porque tiene que ser un partido sumamente inteligente, está a dos goles, es que no es tanta diferencia, pero también debe ser consciente que si le marca uno a Flamengo, se acabó la historia, entonces debe cuidar mucho la mitad de la cancha, el equilibrio, Michael Carcelén sabe lo que es la contención, Uoyola le ayudaría en experiencia, pero en este partido que va a ser con mucha velocidad, porque es del llano y Flamengo no va a sentir la condición de visitante, tiene que ponerlo Michael Carcelén con Piñatares. Perfecto, yo también me inclino por Michael Carcelén. Ya te voy a preguntar, no seas desesperada, Marí Giselle. Yo también me inclino, yo me inclino por Carcelén. Los últimos serán los primeros. Exactamente, así dice la Biblia, los últimos serán los primeros. Así dice la Biblia, a ver, vamos Marí Giselle, ahora sí voy contigo. Ya, yo creo que, ¿quién quisiera yo? Carcelén. ¿Quién creo yo que va a ir? López. ¿Y por qué? Algo que dijo Soledad es cierto, Barcelona necesita gol, Barcelona, ¿y qué te da López? López te da ese pase al espacio, te da ese pase profundo, ese primer pase que es bueno, y aparte él tiene gran juguario, es el mejor cabeceador de Barcelona, mejor que Riveros, tiene más goles que Riveros, y aparte tiene buena ubicación dentro del área. Entonces al Barcelona necesitar gol, ahí sacrificaría un poco más la marca, porque obviamente López no te da tanta marca, pero creo yo, mis leves sospechas, es que iría López de titular, a mí me gustaría Carcelén, pero bueno. De hecho, sí, había una alineación con López, ¿te acuerdas? Claro, es que era la que iba a poner previo, las dos opciones que tuvo para este partido, era con López, con Tribote y en medio campo. Y acuérdate que López jugó en el campeonato. Sí, sí, sí. Con el Cueca. Y él provocó, claro, eso fue para mí un... ¿De acuerdo? Él sí jugó con el Cueca. Yo no creo que existan muchas variantes para el partido de regreso, me parece que obviamente la que tendrá que ser obligado por el tema de la suspensión, pero de ahí no creo que hay mayores novedades. Ahora hay mucho optimismo, si ustedes se dan cuenta. Veo a la mayoría de hinchas hablar de que se puede... ¡Uh, majito, llámalo! ¡Uy, está de viaje, imagínense! ¡Qué mala, mazo mía! Bueno, hay mucho positivismo en cuanto al resultado que puede conseguir Barcelona acá en el Monumental. He leído muchos comentarios en el transcurso del día, he escuchado también a muchos hinchas que dicen, bueno, no lo ven tan imposible el poder cambiar el resultado, majito. ¿Tú qué crees? Pero se ha pasado, así que ¿por qué ver lo imposible? A mí lo que me gusta es esa... Me veo agresiva, oye, usted. ¿Qué cosa? Están agresivas hoy, están así. No, lo que pasa es que, de verdad, o sea, qué bueno, qué bueno que haya positivismo y eso le conviene a Barcelona porque si ustedes... Hoy estuve también por el estadio en la mañana y la cantidad de gente haciéndose socias, es la única manera de que el equipo más popular, el más querido, el más grande, tenga los socios que debe y que se merece. Entonces, también le está yendo bien por ese lado a la parte de marketing del Barcelona. Entonces, eso me gusta, saber que hay positivismo, que hay optimismo también y que se pueden revertir las cosas. ¿Por qué no se ha pasado? Entonces, la historia no está escrita de loca, ¿no? Sino porque ha ocurrido. Así que me gusta eso. Yo creo que también es tomar un poco lo que pasó en el partido de ida porque no es como una ilusión sin base. Yo creo que tiene una base importante después de lo que Barcelona hizo en Brasil. Es verdad que cayó dos tantos por cero, pero acá se hablaba de un Barcelona que iba a ser revolcado y no fue de esta manera. A mí me ponían el mensaje muy majito. Cuidado que la van a golear. O sea, van a golear. La van a golear. Goleada que no sé qué, no sé cuánto, pero no fue así. O sea, sí. Obviamente es un gran equipo flamengo. Vaya muy bien, pero ustedes vieron el resultado. Soledad, para ti, ¿en qué tendría que trabajar el profesor Bustos como para hacer un partido, no digo perfecto, porque realmente no hay nada perfecto en el fútbol. Siempre hay cuestiones que pueden suceder. Pero a medida de lo posible, de evitar que le haga un gol, porque si Flamengo le hace un gol a Barcelona, lo complica y tratar de cambiar esta situación. Sí, tiene que hacer un partido inteligente, les decía anteriormente, porque, a ver, si marca un gol, Flamengo tiene que marcar cuatro a Barcelona. Y ahí sería el acaboza de la serie. Es una llave que aparece abierta, es cierto, no la sentenció Flamengo. La historia, decía Majo, no es cierto, la historia es contraria a Barcelona cuando le ha marcado dos goles en instancias definitorias, dos en cuartos de final, 93 y 96, dos en finales, 90 y 98, en las cuales marcaron dos goles de diferencia y no pudo remontar. Así que, más bien tiene que tratar de hacer la hazaña en contra de la historia Barcelona. Por eso, debe buscar mucho contención, equilibrio. Es cierto que tratar de llegar para marcar tantos, pero igual, cuidar que no deje muchos espacios en defensa para que lo aproveche ese tridente de Flamengo, que es muy efectivo. Claro, obviamente tiene mucha fuerza y no solo por el tema económico, porque ya comparábamos que económicamente, obviamente, Flamengo tiene muchísimas más poderío económico y tiene mejores esfuerzos, pero creo, igual que... Es calidad, por eso vale eso. que son jugadores que igual ayer lo demostraron, ¿no? Maricel, ¿tú qué cambios harías para este partido? ¿Cómo crees que debe trabajar el profesor Bustos pensando ya en lo del miércoles? La zapa. Este... Yo, a ver, yo no creo que va a haber mayor cambio. Lo que yo creo que él tiene que hacer es buscar la forma de arropar la debilidad en el tema defensivo que pueda suceder con Pineda y Bayron por el tema de su estatura, ¿no? El tema del juego aéreo. Hay que buscar una forma y de ahí tener un partido realmente superlativo en defensa para que... Yo creo que Barcelona tiene que salir a presionar igual. La eficacia, Maricel. Y sí, necesitar. Pero por eso... ¿Y con qué mejoras? Por eso, negro López, por eso, negro López, creo que ganaría la puntada. a Mastrián, a Mastrián, a Mastrián y como de mejoras que sea eficaz. No, no hay mejoras. No hay mejoras. Pocos como las normas o muchas que tengas, aprovecharla. metenla. Porque eso pasa con lo que decía Solio, con los jugadores de calidad y categoría. Es que por eso, Gabigol, cuesta 30.5 millones de dólares y el jugador más caro de Barcelona cuesta 1.7 millones. Me quiero meter en un tema muy complejo. Quiero que, por favor, chicas, se tranquilicen. Se tranquilicen. Porque hoy siento que no sé qué les pasa, pero han venido todas irritables. Han venido aquí con el látigo, no sé qué les pasa, pero bueno. Dale con el látigo, quiero conversar con ustedes acerca del tema del arbitraje y para que María Giselle no se queje y diga que y yo le voy a preguntar a ella de entrada qué pasó con el arbitraje, qué pasó con el arbitraje, ¿fue o no fue penal en el tema de Riveros? ¿cómo es que se llama el amigo? Cuña, ¿no? Sí. Cuña. Ay, me salió un callazo. Cuña. Querido, cuando te conviene, vas al bar. Y cuando no te conviene, no vas. El penal a Riveros es un penalazo más grande que la luna. Y aparte de eso, cuando sacaste la roja molina, ni dudaste en la roja, pero cuando tuviste que sacar a la roja Pereira, tuviste que consultar, no fuiste al bar, pero tuviste que esperar cuando fue en tu nariz, porque fue en tu nariz el codazo. En vez de sacar a la roja directa, esperaste que el bar te asegure de que era expulsión y lo expulsaste. Ahí es cuando pesa y no tienen personalidad los árbitros, no tienen personalidad los árbitros, porque ahí es cuando pesa el rival que tienes al frente y en ese caso era una expulsión para Flamengo. ¿Qué pasó? Majito, Majito, te veo asustada. Te veo asustada. No, yo la quedo bien. O sea, es que Maricel está así toda enérgica hablando del arbitraje y la cara de Majo es como asustada, así como que crees que en cualquier rato Maricel se para y... Yo no muerdo niña. Va a sacar una foto nuestra ya mismo. ¿Ves? Me falta su foto, Sole. Tráigame. Si creo, va a sacar una foto mía, porque siempre en el elevato va a sacar una foto a mí y la va a romper. Pero, Sole, ese es el amor más bonito, el amor en el cual uno puede tener esa libertad de tener pensamientos diferentes y debatirlo. Tú eres amor óptico. No, yo no soy tóxica. Claro, no te daño que llegue al mismo puerto al final. Solo no se enoje nomás, no me estará poniendo ¿A ti no te gusta debatir tu... ¿A ti no te gusta tener tu tóxica? Es que la vuelva es muy rica. ¿Por eso? Entonces es tóxica. No, no es tóxica. ¿Ahí entonces? No, 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 yo no dije tóxica. Oye, imagínate una relación donde siempre todo es sí, mi amor. Ajá, sí, mi amor. No, es verdad. Ay, no, qué aburrido. Entonces yo soy tóxica. A mí me gusta Ya estoy viendo que se ha propósito esa pelea para la reconciliación. Penal, Cristi, para ti. El de Rivero para mí sí, sabes que sí, para mí sí. Porque hay otra jugada que se está hablando que ahorita no... No, 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 yo digo la de Rivero. La de Rivero, sí. Clarísimo. Majito. Totalmente, clarísimo. Penalazo y no lo vio. Bueno, no lo vio y estaba enfrente. Ajá, o sea... Porque es Barcelona, porque es un equipo... Porque así son, pero si hubiera sido algo... Es más, de hecho, fue a favor de Flamengo y ahí sí no lo veo. O sea, igual vamos a creer que porque es Barcelona... No, mi hijita. No, qué cosa. Que porque es Barcelona se lo afecta también a nivel internacional. No, no, no. A Boca Juniors también lo afectaron. Para mí no se asesodizan de la selección uruguaya. Exacto. Son errores arbitrales, pero sí pesa un poquito más la camiseta a veces porque si hubiese sido que era una falta en el área de Barcelona, te apuesto que lo iban a ver. Sí, eso pasó en el partido Brasil-Chile que me tocó justamente a mí. Nunca le pitaron un penal a Chile y después vi las noticias y decían que era porque como es Brasil, nadie ve nada. O sea, como es Brasil, como era a favor de Chile. Y no es por nada, pero en esta Copa Libertadores, sacándonos todos aquí, esta Copa Libertadores del equipo brasileño, la verdad que les dan a su favor unos errores arbitrales. Es que todo es Brasil. Con Boca Juniors, la verdad que lo perjudicaron a Boca de una mano de una forma abismal. Yo sí creo, por ejemplo, que cuando eres un equipo mucho más fuerte y presionas, por ejemplo, por revisión de VAR, por esas cuestiones, sí hay cierto... Eres más cauto para... ¿Sabes qué? Yo creo que a Barcelona le faltó ir a... Incluso yo creo que hasta el propio jugador pudo haber reclamado. Eso digo, le faltó a Rivero como que ser más... Porque el penal es clarísimo, pero si tú te das cuenta, Rivero se incorpora enseguida, bueno, entiendo que también a lo mejor por el partido, por la coyuntura de lo que estaba pasando en la cancha, pero sí creo que hay equipos que quizás pelean un poco más o reclaman. Eso creo que le faltó un poquito, pero ahí no tengo dudas en que fue un penal. Para ti, Soledad, fue penal claramente como a veces, no sé, ustedes un día están con una cosa, el otro día piensan otra y ya mejor les pregunto individualmente qué piensan. ¿Fue o no fue penal? 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 ¿Qué ha de haber dicho? ¿Qué ha de haber dicho? Por mí tiene audio. La gente de producción. Para mí que hay una producción le cortó el audio a Soledad. Un barcelonista le cortó el audio le cortó el audio a Soledad desde la capital. Para mí que solo le digo Bueno, ¿saben qué, chicas? Este ha sido un programa y yo me voy. Oye, ¿por qué Mayrita, por ejemplo, no va hoy con nosotras? ¿Qué tiene hoy que no va con nosotras? ¿A dónde? A comer. Ah, ok. Ah, bueno, luego les cuento en internet. Eh, eh, tiene eso, tiene eso. ¿Qué? Eso tiene eso, eso. Ah, es así. ¿Sabes qué? Ya, ya sabías tú. ¿Saben qué, chicas? ¿Cómo no vas a ver eso? Este ha sido un programa, un programa realmente que, ¿saben qué? Es el oscuro que en todos los programas en los que he estado nunca he sentido. Nunca he visto una tarea. Y la tengo, pero no la pone al aire todavía. No, pues que tiene que ir con algo que tenga... ¿Saben qué, chicas? Vamos, vamos a refrescar un poco porque realmente este ha sido un programa complicado. Hoy quiero, hoy quiero darle a Maricel, Maricel, por favor, para que refresques, para que refresques. Destápame. Y quiero decirles a las chicas y a todos ustedes que nos miran a través de la señal de Marca 90 que esta noche Amstel, patrocinador oficial de la Comebol Libertadores nos está acompañando y quiere también que todos ustedes disfruten del fútbol, disfruten de la Comebol Libertadores con la cerveza más que bienvenida. Este fin de semana también, chicas, les voy a regalar Amstel que van a hacer el fin de semana. Se va a bajar. No tengo niñeras. Así que... Igual te puedo, te puedo regalar una Amstel para que tomes ahí con tu esposo, te relajes con tus hijos. Cristi, también te voy a regalar a todos los chicos y hoy me falta... ¿Dónde está el destapador? No lo veo. Hoy ya lo vi. Destapador. Destapador. Yuhu. En serio. Destapador. Te voy a dar para que, por favor... Quiero que me destapes. Uy, don Mino. Esa voz. Pero habla con cariño, con cariño. Eso, así. Te voy a pedir... Te la voy a regalar. Quiero que me destapes. Esa voz. Dios mío, esa voz. Bueno, ahí está. Entonces, los chicos acá también, si ustedes... Acá hay alguien que está de festejo. Ahora todos quieren ser el destapador. No, no, no. Este es el único destapador. Este ya destapó. Este ya destapó hace rato. Así que también le voy a regalar a ella, no sé, no sé si... Yo también está destapada. No, no destapa. Y ella destapa o no destapa. Ya está destapada, no puede. Ya no, ah. Ya la destapó. Él es el marido. Igual, igual, igual. Él es el marido. ¿En serio? Él es el esposo de ella. Ah, ya. Entonces, le voy a regalar a ellos para que destapen también en la casa. Mira, está comprobado que se puede trabajar entre esposos, se puede compartir el trabajo y no ser tóxicos porque ella es linda. Sí, ella es linda. Ella es linda, pero él no lo conoce y no lo quieres conocer tampoco. Bueno, igual, yo les voy a regalar a los chicos de Amstel para que el fin de semana puedan seguir destapando las cervezas, disfrutando de Amstel la cerveza más que bienvenida. Así que vamos, gracias a la gente de Amstel que como todas las noches está con nosotros. Chicas, ya nos vamos. Vamos con Soledad. No, recuperé a Soledad. Parece que el barcelonista que le cortó el audio ya le devolvió el audio. Creo que María Giselle habló con el sonidista para que ya no me deje hablar. Terrible, malcriada. Soled, para ti. Ya se enojó, ya se frustró, ya no quiere. Yo jamás me frustro, por eso nunca. Esa palabra no existe en mi vida. Sí, porque se quedó callada, se quedó frustrada, se quedó callada, bravísima. Y yo no me quedo callada. A ver, Soledad, para ti, penal clave. Se quedó callada. Es que no voy a discutir en vano, ya está. Si no quieren entender, no entiendan, pues ya está. O sea, no voy a discutir un tema que tengo años discutiendo el tema de perder su opinión. Ya, ya no quiero discutirlo más. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué, Soledad? ¿Sabes qué? Deberías venir acá al estudio, porque yo quiero ver si usted, aquí las dos, sentadas. Que se vayan las manos, dice. No, créelo. No, 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 jamás. Quiero ver cómo debate. Está llodo, está llodo. El día que vengamos en bikini la vamos a traer a Soledad, porque quiero ver. Claro. Si Barcelona queda campeón de Libertadores, hacemos el programa en bikini. Yo no sé si eso es confianza o desconfianza y por eso ofrece. Yo creo que eso es confianza y por eso ofrece salir en bikini. ¿Ya viste cómo es Soledad que estás desconfiendo de Barcelona? ¿Puedes creerlo? No, yo, o sea, la verdad te digo, yo considero que soy una mamita, tengo dos bebés, pero en bikini. No, estoy diciendo que ella dice que tú desconfías de Barcelona y de Soledad. Yo dije que tú desconfías de Barcelona. No, amiga, para nada. Yo confío en Barcelona y quiero salir en bikini por mi equipo. Ay, Dios mío. Así nos auspician algunas marcas para la temporada playera. Ajá. Ay, Soledad, Soledad, la preguna. Hoy han venido a la defensiva, yo les dejo. No, yo me da risa que Maguito se le dice ¡No! Y Maguito se quedó así. Pero igual, termina la idea. ¿Tienes confianza en salir en traje de baño? Tengo confianza en salir en traje de baño. Y con herida de cesárea, y todo. ¡Guau! Yo dije si es que tenía confianza en Barcelona o está prometiendo porque sabe que no va a pasar. ¡Uy, Soledad! Sí va a pasar. A ver, Soledad, para ti... ¿Para ti fue o no fue penal el de Riveros? Es que esa era la pregunta que estaba por hacerte antes de que te boicoteen. No, no, no fue penal. No fue penal porque llega primero a la bola. No fue penal. Y además, yo creo que ya es cansado ese tema, ¿no? Todo el tiempo hablar de los árbitros que en Liga Pro le persiguen a Barcelona, que en torneo internacional porque Barcelona no tiene peso le persiguen a Barcelona y no le pitan lo que es. Yo creo que ayer fue superado por Flamengo y eso que no fue una mala diferencia. Fue 2 a 0 apenas. Todavía la llave está abierta. Pero fue superado. Los niveles fueron distintos. La calidad fue mejor de Flamengo. O sea, Soledad, somos cuatro a una que piensa que no fue penal. Está bien. Yo les respeto. Está bien. Tiene todo el derecho ustedes ver a ese fútbol. Yo vi que llegó primero a la bola y lo cruza bien. Por eso inclusive Riveros no reclama. Este es el espíritu del programa. Igual aquí cada quien dice lo que opina. Aquí no es que están libreteadas, ni nadie nos dice. Como nos vestimos, como queremos, decimos lo que opinamos y pensamos. Ni nadie nos dice por el apuntador di esto, nada. Aquí todas son libres de opinar. Para Soledad dice que no es penal. Pero ¿no te parece, Soledad, que hay ciertos minutos, sobre todo del primer tiempo en donde Barcelona estaba siendo superior a Flamengo o jugando bien? Los primeros 20 minutos fue muy interesante la propuesta de Barcelona. A mí me sorprendió, la verdad. Llegó con mucho ímpetu, llegó con mucha convicción de que podía hacerle daño, lo tomó desprevenido, inclusive al equipo de Flamengo. La defensa es cierto que todavía es la parte más débil del equipo carioca, ahí coincido con María Giselle, pero lo cierto es que no la alcanzó y ahí es lo que vamos a los jugadores de niveles y categorías. Mastriani tuvo dos para hacerlas y no lo logró. Bruno Enrique tuvo dos y las marcó las dos. Entonces, la diferencia se va marcando en ello, ¿no? Empezó de muy buena forma Barcelona, pero después ya no pudo contrarrestarlo, no pudo controlar, perdió la pelota y ya no pudo encontrar la forma de jugar sin balón, de cerrar los espacios y volver a alcanzar la portería. Claro. Ahora, hay un tema que mucha gente también ha empezado a preguntar acerca de este tema de la jerarquía, de lo que Barcelona puede mostrar en este partido. Yo no tengo dudas de que Barcelona, al menos en este pasaje de la Copa, en estos partidos, ha demostrado que tiene jerarquía. Para mí, ha peleado con rivales fuertes y ha demostrado esa casta que lo ha hecho llegar hasta estas instancias. No en vano es el único equipo ecuatoriano. ¿Cómo ves tú, Soledad, este tema de la jerarquía y de la casta que Barcelona tiene que mostrar en este encuentro, sobre todo, que tiene que darle vuelta al marcador y algo fundamental, que no le marque ningún gol? Sí, lo que pasa es que Barcelona tiene jerarquía, tiene esa mística que opera. Barcelona es un equipo que presiona y que genera eso en el campo de juego. No pasó por ello, no es que se vio un equipo achicado, un equipo que se sumió en la batalla y que no quiso enfrentarlo. Al contrario, 20 minutos del primer tiempo nos dijeron que Barcelona salió a jugar con todo, con la jerarquía coopera que tiene. Lo que pasa es que ya íbamos a otra parte en el fútbol que no es solo mística, ni jerarquía, ni condiciones geográficas que a veces dicen. Es un tema de calidad técnica individual y un tema obviamente de calidad táctica colectiva en cuanto a lo que significaba ese tridente de Flamengo. Qué miedo cada vez que topamos la pelota entre los tres. ¿Sabes qué? Realmente si uno quiere ir al marcador global moral como suelen decir tenía que haber ganado 5-3 o 5-2 Flamengo con las que tuvo chance en el post y Burray. Perdón que te corte perdón que te corte pero quiero apuntalizar algo del penal porque hay mucha gente que está escribiendo acá me mandan mensajes y me dicen oye, en serio fue penal por favor no podemos nosotros chicas revisar la jugada porque obviamente no tenemos las imágenes pero ustedes también pueden contar por qué para ustedes van a ser como el huechito hay que reviva la acción ¿por qué para ustedes fue penal lo de Riveros Majito? Majito vamos haciéndola a ver María por favor ponte aquí cuidado yo soy Riveros porque traje los churros no me acuerdo si yo sí o la madre las manos pero de abajo a ver vamos a hacer tú eres claro pues yo soy el jugador de Flamengo tú eres Riveros primero que tengo los churros puesto aquí soy una leona yo soy el árbitro tú eres puña vamos viene la jugada viene el balón empezamos el tic-tac viene la jugada viene el balón un, dos dale agárame déjale una pelota pero ay Diosito buenito lo único lo único malo y el árbitro y el árbitro se fue el árbitro lo único malo es que si Riveros se quedaba así como tú él se paró de una ya pero es que oye ¿por qué se paró de una? no sé ahí le faltó como vanguera tenía que ser la de vanguera pues quedarse ahí mira ahí tenía que haberse quedado tirado y el capitán de Barcelona agarrar corriendo al árbitro y decirle árbitro penal penal pero no pasó bueno la verdad que sí creo que le faltó un poco igualito le faltó igualito 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 para mí igual creo que así hay una acción ahí clarísima de la cual Barcelona no salió pero no por eso es que Barcelona perdió o sea claro está era una jugada que hubiese subido al marcador y todo igual ojo yo no comparto para nada que eso le dice que 5 a 3 que casi casi yo escucho y parece que Flamengo fue pero una cosa que lo avasalló pues a Barcelona no primero Burray yo le marco exactamente las que tuvo dos postes y una de Burray por eso le marco cinco ocasiones de gol en esos morales que a veces dicen el FIFA y eso y le marco dos o tres de Barcelona ojo Burray no fue figura pero uno tuvo clarísimo Burray que salvó al principio del segundo tiempo pero no cinco por eso y dos postes más los dos goles marcados son cinco pero los dos postes también ya es fortuito o sea no es una cuestión de que pero no es una cuestión de que Burray puede llegar al arco ahora hay una realidad lo que y que Flamengo se hizo también a River Flamengo te mantiene la pelota porque te la juega te la mantiene pero no es no es tan peligroso en el sentido de causarte tanto daño a mi me parece que Flamengo obviamente por su jerarquía por sus jugadores y todo te mantiene la pelota las dos que tiene te las mete pero no me pareció ese equipo imbatible pero así que tú digas que bestia que fue y lo avasalló a Barcelona y pobre Barcelona pasó entre las redes no me parece que fue así tampoco de ahí ganó bien sí ganó bien Flamengo nadie ha dicho eso pero lo que sí decimos es que tuvo más chances de gol que no las logró al igual que Barcelona que tuvo chances y las malogró ojo Flamengo ha marcado 20 goles en esta copa entonces la diferencia en tema de ataque es contundente y eso es lo que tiene que cuidar Barcelona para la revancha chicas ha sido un programa la verdad muy pero muy caldeado yo nunca me he sentido como esta noche me pongo hasta nerviosa hasta me reí hasta me río me va a dar risa nerviosa porque siento que están las chicas aquí con todo pero nos tenemos que ir el día martes volvemos con más novedades y también pendientes de todo lo que sucede acá por la señal de marca 90 chao Sole un abrazo cuídate chao chicas nos vemos chicas Valeriana descansen nos vamos a parrear chicas Valeriana 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 ¡Gracias!